muy buenas tardes cuando uno habla de las aplicaciones físicas en la medicina creo yo sin lugar a dudas que el estudio del aparato cardiovascular pues se colige y se relaciona intensamente tal es así que existe una sub especialidad dentro de la cardiología que se llama hemodinámica y la hemodinámica los médicos hemodinamistas que son una sub especialidad de la cardiología como vuelvo a repetir lo que hacen es hidrodinámica son los conceptos de hidrodinámica que nosotros manejamos aquí en el curso de física dentro de esos conceptos el más importante y singular la pieza angular o como decían los antiguos griegos la piedra angular de todo este puente viene a ser el débito cardíaco o gasto cardíaco así que veamos este concepto bien la pregunta de introducción nos dice hidrodinámicamente cómo es el aparato cardiovascular bueno debemos decir que el aparato cardiovascular es un circuito continuo a vasos cerrados o sea es un sistema doble doble porque tiene una bomba con cuatro cavidades que hace pasar la sangre dos veces dos veces es un circuito doble y es completo porque tiene dos tipos de sangre que no se mezclan la sangre arterial y la sangre venosa y es cerrado porque tiene los capilares el tercer tipo de vaso sanguíneo la sangre sale del corazón por las arterias circula por las arterias luego pues traslada todas las sustancias nutritivas y el oxígeno y recoge el CO2 en los capilares y luego regresa a través de las venas o como se dan cuenta el retorno venoso es mucho más prolongado más largo más grande entonces hay más sangre venosa que sangre arterial así funciona el aparato cardiovascular por lo tanto los conceptos de hidrodinámica se pueden aplicar perfectamente ahí la bomba el corazón es una bomba hidráulica pero tiene cuatro cámaras en realidad es como si tuviésemos dos corazones un corazón especializado en hacer circular la sangre arterial y otro especializado en circular hacer circular la sangre venosa sigamos viendo entonces el principio capital en la hidrodinámica bueno y en la medicina la hemodinámica es el flujo caudal el flujo caudal en este caso en el cuerpo humano de la sangre el flujo caudal de la sangre viene a ser el volumen de sangre que transita por los vasos sanguíneos en una unidad de tiempo para eso debo tomar yo una sección circular por ejemplo en este caso es este este círculo que está señalado con la letra a y por ahí pasa un cilindro no ese cilindro es el volumen de sangre el volumen de sangre que pasa en una unidad de tiempo ese volumen sanguíneo que se desplaza en una unidad de tiempo por esa área se llama se llama pues el flujo caudal sanguíneo en medicina por si acaso utilizamos como unidad de tiempo el minuto no esto es igual en sus casas cuando le miden el consumo de agua también el medidor de agua es un medidor de flujo y también tiene un área de sección transversal por donde va pasando pues el volumen del agua que ustedes utilizan para cocinar bañarse para todas sus actividades solamente que ahí la unidad de medida en el tiempo será el mes o sea el número de metros cúbicos o litros que ustedes consuman en el mes y de eso le van a cobrar ahora yo les he mencionado que la sangre puede ser arterial o puede ser sanguínea entonces va a haber un flujo sanguíneo y un flujo arterial como la sangre arterial es más escasa es más oxigenada es más importante porque lleva el oxígeno lleva todas las sustancias nutritivas adecuadas ese seco se considera el más importante y a ese flujo caudal sanguíneo arterial ese esa cantidad ese volumen en ese tiempo en ese minuto a eso se le llama gasto cardíaco volumen minuto o débito cardíaco bien cómo puedo calcular el débito cardíaco ese volumen minuto ese gasto cardíaco cómo lo puedo calcular bueno el volumen de sangre que sale el corazón en un minuto tiene un valor de cinco litros por minuto aproximadamente como el más importante es el arterial voy a considerar el ventrículo izquierdo el ventrículo izquierdo ese es el que maneja la sangre arterial entonces cada vez que el ventrículo izquierdo bombea sangre hace un latido bombea una sístole se le llama a una determinada presión expulsa la arteria aorta un volumen o sea el primer latido significa que el corazón se contrajo una vez y se produjo un primer latido esa onda que sale debido a la presión del ventrículo izquierdo a ese nosotros llamamos latido y la podemos sentir con los dedos pues en nuestras arterias ese latido expulsa un volumen ese volumen ya se sabe cuánto es es aproximadamente 70 centímetros cúbicos con pocas variaciones es muy exacto segundo latido será 70 por 2 70 por 3 y así lo que ocurra en un minuto en un minuto ocurren 70 latidos en promedio por eso que mi débito cardíaco aumentará si mi número de latidos aumenta eso ocurre cuando estoy emocionado cuando hago deporte comienzo a correr juego pelota etcétera entonces mi débito cardíaco va a aumentar porque va a aumentar mi número de latidos entonces en un minuto en el ventrículo izquierdo que o es que está corriendo que está ocurriendo en un minuto ocurren 70 latidos o sea 70 veces que el ventrículo se contrae y en cada una de esas contracciones en cada uno de esos latidos el ventrículo ha impulsado ha expulsado ha hecho fluir 70 centímetros cúbicos de sangre en total 70 por 70 son 4900 centímetros cúbicos de sangre en un minuto imagínense la cantidad de minutos que ya tengo explicando este concepto son 120 segundos en este instante son dos minutos eso significa que hemos movilizado 10 litros de sangre en esta explicación veamos cuánta sangre necesitamos para el resto vamos a ver muy bien entonces si me comprendieron y estamos calculando el débito cardíaco la comprensión del débito cardíaco la voy a colocar ahora en términos pues de lo que usamos en medicina entonces en el ventrículo izquierdo ya sabemos el por qué porque queremos medir el débito cardíaco de la sangre arterial que es la más importante es la que está llevando el oxígeno y los nutrientes el ventrículo izquierdo en un minuto qué ocurre cuántos latidos ocurre vimos que ocurrían 70 latidos a eso se le llama frecuencia cardíaca entonces la frecuencia cardíaca una persona normal es alrededor de 70 latidos por minuto recuerde que no somos robots se puede una puede tener 65 otra persona puede tener un poco más por ejemplo nosotros los atletas los que hemos hecho mucho deporte bueno yo a mis 65 años ya no tengo el cuerpo atlético pero cuando tenía 14 años y era pues del equipo de atletismo mi frecuencia cardíaca era de 55 me acuerdo yo porque yo nací en el año 1955 y bueno y todos los del equipo de atletismo teníamos una frecuencia cardíaca así o sea no crean que todos deben tener 70 depende si haces mucho ejercicio ahora puede ser que tengas taquicardia no que tengas alguna situación pues desbocada una tensión o algo y entonces ya no tiene 70 tienes 80 entonces tu delito cardíaco también va a aumentar pero en términos generales el número de latidos que ocurren en un minuto se llama frecuencia cardíaca y gira alrededor de 70 un poquito menos de las damas un poquito más pegado a los 70 a los caballeros cuánta sangre sale en cada latido bueno a eso se le llama volumen ventricular sistólico o simplemente volumen sistólico que viene a ser el volumen de sangre que bota el ventrículo izquierdo en un latido y ese volumen sistólico es de 70 centímetros cúbicos les doy un dato el ventrículo izquierdo y también el derecho botan la misma cantidad obviamente porque es un circuito cerrado pero nunca se quedan vacíos siempre en los ventrículos queda un poquito de remanente bueno no tan poquito son 50 centímetros cúbicos que quedan en el ventrículo izquierdo o sea el ventrículo tiene 170 más 50 120 120 centímetros cúbicos y de ahí bota 70 el resto se va quedando en el ventrículo izquierdo para que vuelva a llenarse nueva sangre se va renovando en cada circulación de la sangre entonces ya tenemos la frecuencia que arriesga 70 latidos por minuto y ya tenemos el volumen sistólico 70 centímetros cúbicos que tiene cada latido se multiplica simplemente y eso nos da el gasto cardíaco o débito cardíaco o volumen minuto 5 litros por minuto de manera aproximada es una maravilla bueno ya sabemos hallar el débito cardíaco pero para complementar esta de estas definiciones hemodinámicas veamos este cuadro que nos indica la velocidad en la que viaja la sangre fíjense hay otra otro criterio ya hemos calculado el flujo o sea el volumen por minuto ahora veamos la velocidad a la que viaja la sangre recordemos que es un circuito cerrado y que tiene hasta tres tipos de vasos sanguíneos las arterias los capilares y las venas entonces nosotros vemos el concepto de la área del área de sección transversal eso viene de ser figurativamente lo siguiente es como si yo tomase todas las arterias que son tubitos son tubos y juntase uno por uno los tubos como quien junta las cañitas pues los sorbetes y después lo junto y sumo todas las áreas y eso se llamaría el área de sección transversal o sea los huequitos por donde pasa el líquido ese es el área de sección transversal o sea si tengo mayor cantidad de vasos sanguíneos voy a tener una mayor área de sección transversal si tengo menor cantidad de vasos sanguíneos voy a tener una menor área de sección transversal ya ahí me doy cuenta de los que tiene la más grande área de sección transversal son los capilares los capilares son los que tienen la más grande área de sección transversal las que tienen menos son las arterias la orte es la menor de todas y las que tienen más son las venas las venas y las arterias están por ahí por ahí en área de sección transversal pero las que tienen mayor cantidad de área de sección transversal son los capilares las arterias diríamos que son un poquito menos y la venas un poquito más medalla de oro capilares medalla de plata venas y medalla de de bronce serían las arterias eso porque se los digo porque si uno se da cuenta que acá están las arterias en este dibujo intermedio los capilares están formados por esto que parece interdigitación de deditos y en el lado derecho están las venas ahí están las venas yo me doy cuenta como la velocidad la velocidad cae intensamente en los capilares entonces la conclusión cuál sería que a mayor área de sección transversal la velocidad cae y eso es necesario y a menor área de sección transversal la velocidad es más rápida más intensa donde es la la velocidad la velocidad está más grande en las arterias porque ahí recién sale la sangre de los ventrículos donde se comienza a disminuir pues me doy cuenta que las arteriolas y donde está más baja la la velocidad en los capilares y de ahí vuelve a subir un poquito más a las venas no para que pueda regresar la sangre venosa a las al corazón nuevamente eso significa que la menor velocidad se encuentra en los capilares es la conclusión de este cuadro y a mayor área de sección transversal menor velocidad la menor velocidad sea en los capilares bueno y finalmente como conclusiones de esta revisión podemos darnos cuenta que la hemodinamia que viene a ser la aplicación de la hidrodinámica en la medicina pues no nos hace entender el débito cardíaco el débito cardíaco es el gasto cardíaco el volumen minuto que viene a ser la cantidad de sangre que desplaza del ventrículo izquierdo en un minuto se calcula multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen de inyección o sea la cantidad de sangre que bota el ventrículo en cada latido pero que eso me trae una conclusión importante que es la velocidad en la que viaja la sangre me doy cuenta que como este es un circuito cerrado los vasos sanguíneos que tengan mayor amplitud o sea mayor área de sección transversal van a tener menor velocidad pero acabamos de estudiar en una clase anterior la presión arterial así que no puedo irme sin que haya otra conclusión hidrodinámica importante y que tiene relación con la presión arterial y responde a esta pregunta y a qué presión viaja la sangre bueno ya hemos calculado la presión arterial y ustedes se dan cuenta en este gráfico que en la aorta la presión está alrededor de 100 80 80 100 vamos a ponerle 90 95 si quieren ustedes 100 es la máxima presión la presión promedio de la aorta y ahí me doy cuenta que hay un lugar importante en donde baja la presión y esas son las arteriolas eso significa que las arteriolas juegan un rol importante en manejar la presión arterial en el cuerpo es lo que se llama la resistencia periférica es como cuando ustedes soplan un globo el globo hace resistencia si el material de globo es más duro ustedes tienen que soplar con más fuerza entonces si las arteriolas están bastante elástica arteriolas elástica significa que el corazón va a tener esta presión presión entre 80 y 100 perfecto pero si las arteriolas se cierran un poquito por alguna causa porque se endurecen o porque se enferman yo voy a tener hipertensión así que hidrodinámicamente también podemos explicar no solamente el débito cardíaco no solamente la velocidad sino la presión arterial que ya hemos aprendido por lo menos teóricamente a medir y calcular así que es una conclusión importante las arteriolas determinan la presión arterial hidrodinámicamente muy bien muchas gracias y nos vemos en la próxima revisión muy amables